Toda la tierra sabrá que de quién es el poder, que de Dios es el poder. Aleluya. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Yo voy a ser entregada por mis manos, Dios me venceré, Dios me venceré. Yo voy a ser entregada de mi mano y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. ¿Quién es quien es el poder? Que Dios es el poder, que Dios es el poder. Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y Dios me entregará en mis manos y yo te venceré, y yo te venceré. Pues te venceré a la hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Y yo te venceré, pues te venceré a la hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Ahora siento el poder Quien vive Vamos Quien vive A su nombre Quien vive A su nombre Quien vive A su nombre Quien salva Quien liberta Quien renueva Quien restaura ¡Qué libertad! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Cristo! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria! 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 ¡Y adoramos a Jesús! ¡Con ella, Dios! ¡Qué manos! ¡A su nombre, iglesia! ¡A su nombre, levanten las banderitas ahí a los cielos! ¡Wow! ¡Qué gloria, qué gloria! ¡Levanten sus manitas al cielo! ¡Aleluya! ¡Y digan, para allá al cielo estamos en victoria! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Levanten sus manos a los cielos! ¡Adoremos al Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡Al que dijo, aleluya! ¡Que la vencimos! ¡Qué bueno, qué bueno nuestro Dios! ¡Dios bendiga a esa juventud! ¡Dios bendiga a esa juventud! ¡Que está adorando, que está glorificando! ¡Wow, iglesia! ¡Wow, wow, wow! ¡Tremendo! ¡Este es el campamento de los redimidos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!